Bienvenidos a nuestro seminario virtual en español del 1 de julio de 2020, el cual va a estar a cargo de Ben Díaz y vamos a hablar sobre índices de durabilidad en aparatos de iluminación. Recordemos que en Avixa tenemos un entorno positivo de aprendizaje y la idea es que no nos tratemos mal o no salgamos bullying como ahora lo estamos haciendo. No podemos hablar mal de ninguna marca, producto o empresa en particular sobre otro y todo esto tiene un carácter netamente educativo, no tiene ningún carácter tampoco de venta. También recordemos por favor que no hagamos comentarios negativos o despresemos a presentadores, empresas o productos de la competencia en nuestra industria audiovisual en ningún evento educativo de Avixa. Próxima slide por favor. Bueno, ahora yo ya cierro mi micrófono y los dejo en compañía de Ben. Ben, mil gracias de nuevo por aceptar la invitación y por apoyarnos tanto. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Ana. Lo primero, como siempre, pues agradecer primero a Avixa Latinoamérica que otra vez me ha dado la oportunidad de hacer un webinar acá. Es mi cuarto webinar, es mi cuarto webinar para Avixa y bueno, pues eso, agradecer a todo el mundo, pues a Ana, a Sergio, a Cecilia, a Fran, Renata, a todo el mundo, a Ana. Bueno, creo que la labor de Avixa es importante y más en este momento y bueno, pues me quiero sumar a ello dando un webinar gratuito que en este caso, bueno, pues es un poco particular, ¿no? Bueno, hasta ahora siempre hablábamos mucho de luz y ahora vamos a hablar de luz, pero en cuanto a luminaria, no vamos a hablar del hecho de iluminar ni tampoco vamos a hablar demasiado sobre fuentes de luz, ¿vale? Vamos a hablar más sobre la durabilidad de la propia luminaria, que es algo aplicable al audio, es algo aplicable al vídeo, por lo tanto, si algunos de los asistentes hoy están más relacionados con ese mundo, creo que, bueno, pues vais a poder encontrar información interesante, ¿no? Bueno, bueno, nada, lo primero, para los que no me conozcan, pues este soy yo y trabajo para una empresa de iluminación que se llama SGM y bueno, pues he trabajado como diseñador de iluminación durante muchos años y luego como product manager y especialista de producto, también como profesor durante muchos años y bueno, pues veis que tengo por ahí mi web y hay un montón de contenidos en esa web de los que vamos a hablar ahora, si os parece. Entonces, bueno, esto es lo primero que os quería comentar, hay muchos contenidos en la página web, tanto artículos como vídeos de distintos tipos, charlas y webinars, entonces todos los webinars y todos esos contenidos educativos los pongo en la página web y hay una suscripción que también podéis hacer a través de la página web a ella, que os permite, pues cada mes recibir una newsletter con algunos de estos contenidos, ¿no? Para que sea más fácil a través de correo electrónico leerlos. Si queréis ir directamente a la web, explicándolo muy rápidamente, bueno, pues ahí tenéis la dirección, vendiathleteinsigner.wordpress.com, es una web que está en inglés, pero bueno, hoy en día es muy sencillo, ¿verdad? Con Google, traducirlo. Y bueno, pues veis que vais a tener las próximas actividades que se van a hacer en Google Calendar, para que lo podáis poner en vuestro propio calendario. Luego tenéis más recursos en Resource Center, donde están en el punto número 3, ahí tenéis en esa pequeña pestaña, tenéis todos los contenidos educativos divididos entre español e inglés, ¿vale? Para que os sea muy sencillo acceder a ellos. Y luego, bueno, pues podéis suscribiros también a la SGM Academy, que es una academia virtual de SGM, totalmente gratuita, en YouTube, donde tenéis muchos más contenidos, ¿vale? Si nos centramos en este webinar, bueno, el formato del webinar de hoy es una hora de presentación, con una sesión flexible de preguntas y respuestas. Como os comentaba Ana, estas preguntas y respuestas, si os parece bien, las vamos a intentar dejar para el final. Y por favor, no os olvidéis describirlas, porque me interesan mucho vuestros puntos de vista al respecto y poder, si es posible, responder y solucionar estas preguntas, ¿vale? Hay tres recursos que os pongo aquí, y esto sí me interesa mucho explicaroslo. Tres recursos muy relacionados con el tema que vamos a ver hoy, y más centrados en iluminación, ¿vale? Hoy vamos a hablar de iluminación, pero vamos a hablar también de, bueno, pues cómo afecta a otros aparatos del mundo de la industria audiovisual, ¿vale? Pero estos tres webinars, son tres webinars que, el primero para Infocom, que ahora es Avixa, y los otros dos ya con Avixa. De hecho, el último es para Avixa en directo, y todos son complementarios, ¿vale? No es, ninguno de ellos se solapa sobre el anterior. Así que siempre son contenidos diferentes y complementarios unos de otros, por lo cual os recomiendo que los podéis volver a ver. Hay uno de ellos, si no me equivoco, es el de evaluación y selección de luminarias, que no podéis encontrar en Avixa, porque hubo un pequeño problema con la grabación de ese webinar, pero sí lo podéis encontrar en la web que veis ahí en azul, que es mi web, ¿vale? Donde tenéis estos contenidos. Ok, sin más, si os parece, vamos a empezar. Lo primero de lo que os quiero hablar es de algo que está muy, muy de tendencia, muy de moda, que es el IP, ¿no? Se habla mucho de IP, hay cierta confusión al respecto, hay gente que considera que se refiere a International Protection, pero en realidad es protección a ingreso de sólidos o de líquidos, ¿vale? Ese es el sentido de la palabra IP en inglés, ¿vale? Entonces, en cuanto a definición, ¿qué es esto de la IP? Muchos lo conoceréis. Bueno, es un código que habitualmente también se llama IP Rating o IP Code, ¿vale? O sea, un código IP o un rango IP o una certificación IP, ¿vale? Es un estándar, es un estándar IEC, como sabéis, pues IEC tiene múltiples estándares, IEC es un comité internacional, se ha revisado varias veces, se creó en el año 89 y luego se revisó la última revisión, el del año 2001, ¿vale? Os recomiendo siempre que vayáis al estándar cuando tengáis una instalación, cuando tengáis que trabajar para un cliente y tengáis que seguir una serie de listas, especialmente en iluminación arquitectural, cuando tengáis que seguir un tender o un concurso público, siempre os recomiendo leer los estándares, ¿vale? Para darse cuenta realmente de lo que se necesita y luego tener en cuenta que, claro, a nivel regional, los estándares cambian, ¿vale? Entonces, estos estándares es posible que en uno de los países en los que trabajáis, pues se adapte a ese país, ¿vale? Entonces, es importante siempre ir a la fuente y no fiarse de nadie más, ¿no? Pero si vais este estándar, el estándar IEC, pues veréis definido muy bien de qué va esto de la IP, ¿no? Hay un equivalente europeo que son las normas EN, ¿vale? Todos los que me estáis viendo desde España o desde Europa, bueno, pues la referencia es estos estándares EN que, como podéis ver, coincide el código, ¿vale? No ocurre con todos los estándares EN, hay algunos estándares EN que no tienen la misma nominación, pero en general sí es así, ¿vale? En el caso de la IP hay una coincidencia absoluta entre los dos estándares. ¿Qué es lo que indica la IP? Bueno, la definición sería que es el grado de protección, como veis ahí, proporcionado por un ensamblaje encapsulado. ¿Qué entendemos por ensamblaje? Bueno, pues ensamblaje es una carcasa, la carcasa de la luminaria en sí, ¿vale? No estamos hablando de la fuente de iluminación, la fuente de iluminación va en el interior de la carcasa, estamos hablando de la luminaria en sí, de todo el aparataje que hay alrededor. Como sabéis, en la iluminación de hace unos años, antes del LED, pues había fabricantes de lo que era la carcasa, de lo que es la luminaria, y luego un fabricante aparte de lo que es la fuente, que en aquellos momentos era una lámpara, ¿vale? Y era una lámpara de tungsteno, una lámpara de descarga, etc. Esto ha cambiado radicalmente, el mercado ha cambiado radicalmente, lo ha llegado del LED, de tal manera que el fabricante de la luminaria es también el fabricante de la fuente de LED, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces tienes un chip de LED, eso se mete dentro, se introduce dentro de lo que a veces llamamos motor LED o LED Engine, a veces se llama módulo, a veces se llama fuente de luz, a veces se llama motor o como se quiera llamar, ¿vale? Pero la idea es siempre la misma, es decir, es lo que antes era la lámpara, esa fuente de luz que está encapsulada en una luminaria y de lo que hablamos con el código IP es de ese encapsulado, ¿vale? A eso se refieren. Y es un grado de protección que se utiliza para preservar la luminaria de fluidos, que normalmente es agua a lo que estamos expuestos cuando hacemos una instalación de intemperie, a polvo, que obviamente crea problemas a la hora de generar un mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. Insectos, que en una instalación arquitectónica son un factor muy a tener en cuenta y que muchas veces no se tiene tan en cuenta como se debería, pero como sabéis, en la noche las luces atraen a los insectos más que a cualquier otra cosa y si hay alguna zona, algún agujero en el que insectos se pueden meter, pues puede generar problemas, sobre todo a nivel térmico, ¿vale? Y otros elementos de tamaño reducido a aparatos que utilizan componentes electrónicos o eléctricos. Lo que quiere decir básicamente es, imaginaros una instalación donde tenéis árboles cerca y una rama de ese árbol que se rompe por el viento y se introduce en uno de los ventiladores, por ejemplo, del aparato. Como sabéis, la mayoría de fuentes LED o luminarias LED generan mucho calor y por lo tanto deben refrigerarse mucho, por lo que muchos fabricantes deciden optar por una gestión térmica activa, es decir, usar ventiladores. Cuando esto ocurre, si una de esas ramas se introduce en un ventilador y el ventilador se para, esa luminaria va a tener problemas sin lugar a dudas. Y esto es, bueno, pues un poco de lo que os habla la IP, ¿no? Os determina hasta qué punto la luminaria está protegida contra eso, ¿no? Y quien dice eso dice la limpieza interna y muchas otras cosas, ¿vale? Otros estándares relacionados son esos que tenéis ahí abajo. No os voy a hablar de eso porque no es el objeto de este webinar. Además, sería tremendamente aburrido hablar solo de estándares, pero sí me parece interesante que en cada slide veáis ahí los estándares que están relacionados. Para el que quiera saber más y el que quiera profundizar en estos estándares, en estos códigos, pues lo podéis buscar ahí. Como veis, hay normas UL, que son relativas a Estados Unidos, normas NEMA también, que son relativas a un comité eléctrico de Estados Unidos, más de IEC, más de EN y, por supuesto, ANSI, que es un estándar internacional, ¿vale? Si continuamos un poco con el tema de las IPs, esto lo podéis encontrar en Google, lo googleáis en la red, lo podéis encontrar en mil formatos diferentes, ¿vale? Hoy en día es muy común hablar de IP porque lo tenéis en todo, en teléfonos móviles, desde luego en audio, desde luego en vídeo y está muy, muy en boga últimamente en iluminación. Es una tendencia muy clara, ¿no? Siempre funciona de la misma manera, tenéis un primer número y un segundo número. Esto no siempre ha sido así, no todo el mundo lo sabe, pero hace tiempo los códigos IPs tenían normalmente dos cifras más, ¿vale? Eran letras y se añadían para decir algo más, es decir, se hablaba del primer número que era referente a sólidos, ¿vale? El segundo número que era referente a líquidos y luego había dos cifras más que a veces se referían a la pintura, a veces se referían a la protección contra impactos y muchas otras cosas, ¿vale? Lo que tenéis en la primera columna, básicamente, os está diciendo, bueno, pues que si es un cero no hay protección de ningún tipo contra sólidos, es decir, que podrías meter una mano dentro del aparato, por ejemplo, y verte dañado por eso, lo cual es realmente poco habitual, ¿vale? En iluminación y en aparatos profesionales. Luego tienes el grado 1, que son objetos mayores a 50 milímetros, grado 2, objetos mayores a 12 milímetros, es decir, que si un objeto es menor de 12 milímetros, sí podría entrar, ¿vale? Pero no si es mayor. IP3 es objetos de 2.5 milímetros, ¿vale? Ya es más habitual encontrarse algo como IP20, ¿vale? Empezando en el número 2, en iluminación y en audio, que son normalmente aparatos con poca protección, pero más destinados a interior. Y luego, a partir de ahí, pues va subiendo, ¿no? Lo que es muy importante entender es que hasta el grado 6, realmente el aparato no está protegido completamente del polvo. Y aquí hay que matizar muy bien entre lo que es estar sellado, que el aparato esté sellado, o que el aparato esté protegido de la entrada de polvo. Protegido de la entrada de la polvo quiere decir que el polvo nunca va a entrar. Y si no entra polvo, quiere decir que nunca se va a tener que limpiar a nivel interno. Esto en iluminación es un factor muy determinante. Lo es en audio también, sin duda en vídeo, porque es muy similar a la iluminación, pero en iluminación es realmente importante porque si el polvo entra dentro de las ópticas, al cabo de un tiempo, esas ópticas se van a llenar de tanta suciedad que al final van a dificultar el paso de la luz. Y la pérdida de luz puede ser realmente significante, ¿vale? Puedes pasar tranquilamente en un año, en una zona cerca de arena, por ejemplo, puedes pasar a la mitad de la intensidad lumínica. En un aparato LED, que está pensado normalmente en una instalación, para estar ahí años, ¿vale? Entonces, es un factor muy importante porque evita el mantenimiento a nivel de limpieza interna. Esto es un factor importante también en interiores, porque, bueno, pues si hay mucha gente de teatro, por ejemplo, hoy viéndonos, sabéis que en teatro es un proceso habitual, a veces una vez al mes, a veces una vez cada seis meses, bajar todos los aparatos de las varas, abrirlos y limpiarlos, ¿vale? Limpiar los reflectores, limpiar lentes, etcétera. Esto es algo que una luminaria IP6 nunca va a tener que hacerlo, ¿vale? El segundo número es un número relativo a líquidos. Si un aparato es, como decíamos antes, mencionábamos IP20, ¿vale? Quiere decir que no permite la entrada de objetos mayores de 12 milímetros, pero no tiene protección de ningún tipo ante los líquidos, ¿vale? Y ahí vais viendo que va subiendo y, bueno, pues hay cosas muy interesantes aquí que os hablaré en el siguiente slide, pero básicamente lo que es interesante aquí quería deciros un poco cómo va el tema de los tests, de los tests, ¿vale? Las pruebas que se le hacen. Veis que, por ejemplo, en el caso de IP2, ¿vale? En el segundo número, pues ya requiere una angulación, ¿vale? Entonces estamos hablando de agua no solo cayendo desde arriba, sino con una cierta angulación. Y esto se hace así en el test, ¿vale? A medida que va subiendo, como por ejemplo el IP3, bueno, pues ya es en spray, ¿vale? En el IP4 se lanza, hay una serie de baremos a la hora de cuántos litros se lanzan, etcétera, etcétera. No quiero entrar muy en detalle, pero es algo que podéis encontrar en internet sin ningún tipo de problema. Cuando se empieza a poner complicado es a partir del número 5, ¿vale? Ahí ya son jets con una cierta presión, es decir, estás hablando ya de agua a presión. En el caso del 5, tengo la chuleta por aquí, estamos hablando de 30 bares, ¿vale? De presión. Y estamos hablando de un test en el que se hacen 12.5 litros por minuto. Si vas al estándar número 6, pues ya estamos hablando de presión bastante fuerte. De todas maneras, algo muy importante que no todo el mundo sabe es que cuando hablamos de agua a presión no estamos hablando de temperatura. Es decir, que la presión de agua con temperatura no está protegido en el número 6, ¿vale? Pero bueno, ahí ya tendríais unos bares, si no me equivoco, entre 80 y 100 bares, 100 bares en concreto, a una distancia de 3 metros, ¿vale? O sea, que son bastante fuertes a nivel de presión. En el 7, ya estamos hablando de una inmersión temporal y esto también tiene cierta polémica porque uno piensa que si es un IP67 pues el aparato va a poder sumergirse sin ningún problema y el test es muy, muy concreto. Estamos hablando de una inmersión de un metro solo, ¿vale? Que no es prácticamente nada. Es decir, no lo puedes poner en una piscina, por ejemplo, ¿no? Y son 30 minutos nada más. Es decir, que el test no te asegura que el aparato vaya a estar así un mes ni un día siquiera. Son solo 30 minutos. Con lo cual, es importante tenerlo en cuenta. Si es 68, ya estamos hablando de aparatos preparados para ponerse en una piscina, en una fuente, etcétera, estar sumergidos de manera permanente. Aunque el test no siempre lo hace así. Y esto es porque en el IP68 el test se permite que se haga en base a las especificaciones del fabricante. Con lo cual, puedes tener dos luminarias IP68 que las dos puedan sumergirse y, sin embargo, se sumerjan hasta una altura diferente, a una profundidad diferente y con unas circunstancias diferentes, ¿vale? El tipo de líquido en el que se puede sumergir también es importante. No es lo mismo sumergirlo en agua marina que sumergirlo en agua dulce, etcétera. Y el último, el 69, pues ahí ya estamos hablando de que se puede hacer agua a presión y ahora ya trabajar con temperaturas, ¿vale? Con altas temperaturas. Es muy raro en iluminación encontrar luminarias IP69, pero sí las hay, ¿vale? Es muy difícil encontrarlas. En el siguiente slide vamos a hablar de la aplicación práctica. Esto ya es en el mundo real, ¿vale? En el mundo real, estas son las IPs que os vais a encontrar habitualmente, tanto en audio como en iluminación, pero sin duda en iluminación, ¿vale? IP20, como os decía, es una protección muy baja, es para interiores y nada más. Tienes que limpiarlas con mucha frecuencia en las luminarias y no hay problemas para seguridad de las personas, eso sí. Pero todos los demás no van a tener problemas de seguridad hacia las personas tampoco. Es decir, no va a haber ningún niño que ponga un dedo en una instalación arquitectónica y vaya a tener un problema por eso. ¿Sabéis que si hay un problema de ese tipo? Pues evidentemente todo el mundo es responsable ahí. Es responsable el instalador, es responsable el que ha vendido la luminaria, etcétera, ¿no? IP54 es ya bastante común desde hace muchos, muchos años. Es una protección media y se puede usar en interiores y exteriores porque admite la lluvia, ¿vale? Pero de manera temporal y para un determinado tipo de lluvia, una lluvia muy ligera, ¿vale? El polvo sí que entra, con lo cual quiere decir que se tiene que limpiar periódicamente. Os decía en el anterior slide que hay que diferenciar muy bien entre ser sellado o que no entre el polvo porque una luminaria en la que no entre el polvo no tiene necesariamente que estar sellada. De hecho, las luminarias IP normalmente no están selladas y el motivo por el que no están selladas es porque si tienes mucho calor dentro, es decir, mucha potencia, una luminaria muy fuerte con mucha intensidad lumínica, vas a tener un problema de calor y si lo sellas, como todos sabéis, bueno, pues hay una diferencia de presión entre el interior de la luminaria con mucho calor, alta temperatura, y el exterior donde hay una temperatura fría o al menos no tan elevada como en el interior, lo que va a hacer es que el aire, como se va a expandir, va a intentar salir de la luminaria por donde pueda y si la luminaria está sellada, pues lo va a intentar hacer por los, digamos, los gaskets, me sale la palabra en inglés, los tierras de seguridad, ¿vale? Y os digo una cosa, por experiencia, el aire siempre sale, siempre es capaz de salir, por lo cual, una luminaria que está sellada, en general, a grandes potencias no es una buena idea. Sí es una buena idea cuando hablamos de potencias limitadas, ¿vale? ¿Por qué es una buena idea? Porque eso implica que no hay refrigeración activa, no hay ventiladores, con lo cual, nunca va a haber un problema de que un ventilador se pare, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero son cosas muy diferentes, no es lo mismo estar sellado que que no entre el color. En una IP55, tienes protección media, lo que ocurre es que la protección para el líquido suma, ¿no? Que es para lluvia intensa. Esta es la que, el segundo número, el 5, el que yo recomiendo como un mínimo si vais a hacer instalaciones en intemperie. Eso es lo mínimo, porque lluvia intensa vais a tener en una instalación en intemperie y el 54 no tiene por qué ser capaz de aguantarlo, ¿vale? Pero, nuevamente, el polvo pasa, con lo cual, tienes que limpiarlo de manera periódica y hay que hacer un mantenimiento. IP65 es la primera certificación en la que el mantenimiento no es necesario a nivel de limpieza interna, ¿vale? Pero a nivel externo, como cualquier otra luminaria, sí conviene limpiarlo, sobre todo porque estamos hablando de luz, la luz sale a través de una óptica y esa óptica, cuando se ensucia, pues la intensidad lumínica se reduce, con lo cual, cada cierto tiempo, especialmente en áreas donde hay mucho residuo alrededor, conviene limpiarlo, ¿vale? Pero, ya hablamos de protegido para lluvia intensa. IP66, estamos hablando ya de lluvias muy intensas, lluvias con presión, si tenéis tormentas fuertes, incluso, bueno, pues lluvias tropicales, realmente intensas, por ejemplo, estoy pensando ahora en México, si instaláis en Cancún, por ejemplo, pues conviene irse a por una IP66, porque cuando llueve, llueve de verdad y, bueno, pues además tenéis otras cosas aparte de lluvia, ¿no? con desastres naturales, etcétera, etcétera. IP66 es una protección muy, muy alta, pero, aún así, no podéis sumergirlo, así que si tenéis una situación en la que hay una inmersión temporal, IP67 es la buena, es la mejor solución, ¿vale? Esto acepta limpieza-presión, como la 66, pero, ¿para qué nos sirve una inmersión temporal? Bueno, pues no tanto para instalaciones sin intemperie, pero sí para el rental, por ejemplo, empresas de producción donde van a instalarlo en un festival y puede ocurrir que la zona quede anegada durante un tiempo determinado porque llueve mucho, hay lodo, eso sube, cubre la luminaria y, bueno, pues los daños pueden ser realmente grandes hasta el punto de perder muchísimo dinero si la empresa de renta no tiene las luminarias protegidas, ¿no? Y en este caso, IP67 de alguna manera ayuda a saber que esa luminaria va a aguantarlo, ¿vale? Ocurre con muchos fabricantes que el aparato está certificado IP66 pero la base del aparato es IP67 con lo cual, bueno, las fuentes de alimentación dentro, todas las piezas, etcétera, son IP67 y por lo tanto, si se cubre ligeramente, pues no ocurrirá nada, ¿no? Pensad, por ejemplo, en una cabeza móvil donde hay partes que se mueven, ¿vale? Entonces, la base nunca se mueve, la cabeza sí y lo que nunca va a permitir una cabeza móvil es que se sumerja la parte de la cabeza, ¿vale? Que es lo que se va a mover, ¿por qué? Pues porque tienes motores de micropaso, muchas cosas que se van moviendo y eso debajo del agua nunca va a funcionar, con lo cual, si es una buena idea en esas cabezas móviles, por ejemplo, que la base esté certificada IP67 aunque la cabeza no lo esté. La última, que es la IP68, es la que se puede sumergir, como digo, en base a lo que estipule el fabricante, ¿vale? Pero hablamos de líquidos neutros, también muy importante, mucha gente piensa que si es IP68 lo puedo poner en el agua en marina y esto no lo puedes hacer, ¿vale? Normalmente tienen un recubrimiento especial de cobre alrededor, o sea que no significa que cualquier líquido permita la inversión, ¿vale? Además, hay temas como el pH, etcétera, que pueden generar corrosión, incluso en agua dulce, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente que es lo que llamamos un código IK o IK y esto es una protección contra el impacto, ¿vale? Contra impactos. Bueno, es un estándar que lo tenéis ahí también, es un estándar que en este caso empezó en Europa, ¿vale? Por eso es un estándar EN y como veis es diferente el estándar IEC. Como os decía, a veces los códigos no se corresponden, otras veces sí. ¿Qué ocurre? Que el estándar inicial fue ese que tenéis ahí del 95 al 50-102 y luego se corrigió y se actualizó al EN 62-262, que es una versión de 2002 y que esa sí se corresponde con el código del IEC. ¿Qué es lo que indica? Bueno, pues el grado de protección que proporciona la misma carcasa de la que hemos hablado antes, función de subsistencia a impactos, ¿vale? De energía cinética. ¿De qué estamos hablando? Pues una patada, un objeto que le cae encima, vandalismo, etcétera. Este es el tipo de protección que ofrece, ¿no? De alguna manera te dice lo que la luminaria es capaz de aguantar a nivel de impactos, qué fuerza es capaz de aguantar, ¿vale? Y tenéis ahí otros dos estándares relacionados. A nivel de código IKey o IK, bueno, pues tenéis ahí esa numeración. El código IKey empieza en el número 1, pero realmente no es relevante hasta el número 5, ¿vale? Por eso lo he obviado aquí. No es habitual ver nada por debajo del número 5 y el número 5 es un impacto muy ligero, ¿vale? Es una protección baja. Estamos hablando de pequeñas caídas, hablamos de que uno está montando el aparato y se cae una llave muy ligera, una visera, un filtro, etcétera, ¿no? Es ese tipo de impactos, ¿vale? Muy ligeros. Y está indicado por instalaciones permanentes en las que no hay acceso al público. Nunca con acceso al público, porque si hay gente pasando alrededor, pues este aparato no va a resistir un impacto fuerte de alguien que quiera jugar con la luminaria, que se le ocurra una buena idea de tirar una botella, etcétera, etcétera, ¿vale? El número 06 ya hablamos de impactos ligeros, está un poco más protegido y ya son, bueno, pues una llave ya consistente, una llave de trabajo consistente, incluso un martillo, etcétera. Entonces, para nivel renta, a nivel de empresas de producción, el IK 06 es el grado adecuado, ¿no? O por lo menos el mínimo, ¿vale? y nuevamente, sin acceso al público si se pone en una instalación permanente, ¿vale? 07 aumenta y mucho la protección. Esto, si el que quiera informarse un poco más sobre este tipo de protección, veréis que el test se hace con una serie de bolas, ¿vale? o pesos de distintos kilos, ¿vale? A nivel que va subiendo el grado, pues va aumentando el objeto, va aumentando el peso y siempre hay una distancia en la que hay que tirarlo, ¿vale? Bueno, pues unos dos metros, etcétera, el estándar lo especifica muy bien y se hacen distintas partes del aparato para asegurarse que tanto el cristal delantero como los módulos de refrigeración, etcétera, pueden soportarlo, ¿vale? Como decíamos, en 07 ya estamos hablando de intensidad media y esto pues equivale a estar cargando un camión, por ejemplo, y que se caiga una luminaria de la altura de un camión y que se pueda seguir usando, ¿vale? Que no tenga impactos, bueno, de deformaciones muy evidentes y que pueden causar riesgo, ¿vale? El salto ya es muy grande si vamos a 08, ¿vale? Aquí ya se soportan impactos de intensidad muy fuerte, ya hablamos de caídas de luminaria a media altura, etcétera, ¿vale? Está indicado para instalaciones permanentes o temporales con acceso al público, aquí ya se puede tener acceso al público, teniendo en cuenta que no va a estar protegida contra el vandalismo, pero sí contra, bueno, pues una utilización básica, ¿no? ¿Se puede poner en un parque? Sí, realmente es poco habitual que haya un vandalismo extremo en este tipo de zonas, ¿vale? Pero, si lo hay, pues ya hay que pasar una protección muy alta, que puede ser la 09, donde ya estamos hablando de mucha intensidad, y normalmente esto se hace cuando el público puede de alguna manera interactuar con las luminarias, es decir, puede tocarlas, puede estar alrededor de ellas, bueno, ocurre en muchos festivales de iluminación donde se dejan las luminarias ahí durante un mes para que la gente interactúe con ellas, y bueno, puede ser un parque temático, por ejemplo, en el que la gente al pasar por una montaña rusa pues va a tocar la luminaria, etcétera, y K10 es el grado más, 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 más protegido, y aquí ya estamos hablando de prisiones, estamos hablando de zonas de vandalismo extremo, ¿vale? Zonas en las que puede haber problemas grandes con las luminarias, ¿vale? Normalmente el tipo de luminaria que está protegida a este nivel son luminarias de lo que yo llamo luz útil en inglés se llama task lighting que son pues en fábricas, oficinas, etcétera, en donde hay entornos industriales, donde hay maquinaria y piezas que pueden ser despedidas, etcétera, y suele hacerse para ese tipo de iluminación, ¿vale? no tanto para una iluminación lúdica o de entretenimiento. Ok, vamos a saltar al EPA, no me quería, si no me equivoco, pensaba que me estaba saltando una slide, pero no, vamos a pasar al EPA, que esto es algo muy, muy, muy relacionado a Estados Unidos, ¿vale? En Europa no es tan común, en Estados Unidos sí lo es, y por extensión en algunas zonas de Latinoamérica también lo es, ¿vale? Lo que significa EPA es Effective Projected Area o Área de Proyección Efectiva, ¿vale? Y a lo que se refiere esto básicamente es al perfil aparente de una luminaria, es decir, el tamaño, la superficie luminaria y la resistencia que opone al viento, ¿vale? En función de su forma geométrica. Pensad en que vamos a instalar una luminaria, un wash, por ejemplo, para un mall o un centro comercial para iluminar una fachada o un centro comercial y la vamos a instalar a 10 metros de altura en un poste de iluminación y, bueno, ocurre que en esa zona hay fuertes vientos, si resulta que hay un huracán o un viento realmente desproporcionado puede ocurrir que haya gente en el parking, por ejemplo, donde se instalan estas luminarias recogiendo su coche y que le pueda caer la luminaria en la cabeza y literalmente matar a alguien a 10 metros de altura en una luminaria de 10 kilos mata a una persona sin ningún problema con lo cual, bueno, pues si hay problemas en ese tipo, nuevamente, ¿quién es el responsable? Pues la persona que lo ha instalado, vendedor de luminaria, etcétera, etcétera. Normalmente, el fabricante del poste o el fabricante del bracket o del asamblaje que se use, ¿vale? el gancho, el clump, como quiera denominarse, va a ser una persona que normalmente va a recomendar al instalador para ese tipo de luminaria, qué peso, qué carga, qué tipo de poste, ¿vale? Pero, bueno, pues hay inspecciones que miran a este aspecto, ¿vale? Al EPA y depende de eso que veis ahí que es coefficient of drag utilizado y esto es un coeficiente que ahora explicaremos lo que es, ¿vale? Pero siempre depende de ese coeficiente. Entonces, ¿qué es el EPA? Bueno, pues es un coeficiente que se utiliza en la industria de iluminación arquitectónica, especialmente, no en rental, para determinar cuánta fuerza una luminaria aplica sobre los anclajes que la sostienen, sobre el bracket o sobre el poste que lo está instalando, justo lo que os acabo de explicar, para una velocidad de viento determinada. Y hay algo que tenéis ahí que es el FPA o Frontal Projected Area que está muy relacionado con este EPA, ¿vale? Es un cálculo similar, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poco más sobre eso. Aquí tenéis, para el que quiera, el que sea más de números y quiera saber exactamente de qué va la fórmula, esta es la fórmula, ¿vale? Donde veis a la izquierda de todo, todos los factores que juegan aquí, ¿vale? Ahí tenéis la densidad del aire, el área frontal, ¿vale? Que es el área, la diagonal, ¿vale? El ancho por el alto de la luminaria, un factor de 0.5 y la velocidad del aire, ¿no? Que tendríais que saber exactamente para ese sitio. ¿Qué ocurre? Que como esta información es normalmente muy difícil de conseguir, lo que se hace es una serie de coeficientes genéricos, que son esos que tenéis ahí, justo debajo, y que básicamente os dice que si la luminaria es plana, estamos hablando de un wasp plano, por ejemplo, pues es un 1.20 el coeficiente, si es esférico, si es redondo, es 0.85, y si es angulado, que básicamente quiere decir que es plano, pero está angulado, ¿vale? Está lo que decimos con un ángulo de tilt, ¿vale? Está inclinado, entonces es un 1, ¿vale? Y ahí a la derecha tenéis la fórmula de lo que es el EPA, que es la Frontal Projected Area, que esto es muy fácil de calcular, simplemente recogéis la luminaria que vayáis a especificar y medís, multiplicáis la distancia de ancho por alto y eso lo multiplicáis por el coeficiente. Lo que es muy importante con el EPA es que siempre hablamos de pies cuadrados, ¿vale? Square feet, siempre hablamos de eso, que es la medida que se hace en Estados Unidos, como sabéis, ahí no utilizan los metros como en Europa, y es la medida que se toma, ¿vale? Para el EPA. Es importante que sean en square feet porque los fabricantes de los postes, porque los inspectores, porque los tenders, están basados en square feet, ¿vale? Y, bueno, pues ahí veis lo que es el Frontal Projected Area, que es el Front Cross-Sectional Area, que es lo que estoy diciendo, ¿vale? La diagonal, ¿vale? Aquí os pongo un pequeño gráfico, no quiero explotarme aquí, pero para que veáis más o menos lo que os podéis encontrar a nivel gubernamental, a nivel de requerimientos. Como veis ahí, esto es algo que hace el Estado de Texas, en Estados Unidos, y aquí, pues el propio Estado emite este documento en el que os están diciendo, bueno, pues el tipo de poste, que es ese nombre que tenéis a la izquierda de todo, y, bueno, pues os está explicando cómo debe ser la base, cómo debe ser el anclaje, cómo debe ser el tubo, es decir, la parte más larga, ¿vale? del poste, la parte que da la altura, y os está diciendo cuál es el máximo EPA en pies cuadrados para esas distancias o velocidades de viento, ¿vale? Y cabe suponer que evidentemente en función del área en el que se va a instalar la luminaria, pues el instalador debe informarse cuál es la velocidad del viento ahí y entonces os va a dar ese EPA, ¿no? máximo para ese tipo de poste determinado, con lo cual es una especificación, como veis, muy clara, lo único que os faltaría, la información que necesitáis para poder especificar es básicamente por parte del fabricante de la luminaria saber qué EPA tiene, ¿vale? o qué EPA al menos, ¿vale? y aplicar el coeficiente correspondiente. Ok. Saltamos a otro a otro tipo de índice, ¿vale? que es el de corrosión, ¿vale? Y esto es un código que normalmente lo vais a ver como una C, ¿vale? Lo vais a ver como protección C o categoría C o pintura tipo C y a veces, pues eso, rango o certificación de corrosión, ¿vale? Y esto es un estándar también, está, no depende del fabricante, esto es un estándar muy claro, que es un estándar además ISO, con lo cual es todavía más internacional que los estándares IEC que hemos visto antes y fue publicado en el 98 y la última versión es del 2019. El que le interese esto porque vaya a instalar aparatos en zonas de mucha corrosión, ¿vale? Cercanas a la costa, etcétera, os recomiendo mucho que leáis el estándar de 2019. Es muy importante porque hay variaciones radicales entre los estándares iniciales y los estándares del 2019, ¿vale? ¿Qué está indicando? Bueno, se está diciendo tipos y sistemas de pintura que se utilizan para proteger de la corrosión las estructuras de acero, ¿vale? Y ahí estamos incluyendo pues eso, preparación de superficies y os están diciendo una durabilidad esperada para ese aparato. Os van a estar diciendo con este tipo de pintura este aparato va a durar tantos años. ¿Por qué es importante? Bueno, pues obviamente porque cuando hacéis una instalación arquitectónica sobre todo, pues es importante en el dosier presentarla al cliente final o al inversor bueno, pues cuando se tendrá que reemplazar esa luminaria o cuando tendrá que mantenerse, cuando tendrá que volver a pintarse, si es que se tiene que volver a pintar y esto está relacionado con las garantías también, claro. Algo muy importante es entender que aquí hablamos de pinturas, ¿vale? Siempre hablamos de pinturas. Si no es una pintura no puede tener una categoría C porque el estándar se refiere a pinturas. Con lo cual esto es importante porque si hablamos de plásticos, por ejemplo, un plástico, si no se pinta el plástico, primero ya es imposible que tenga esta categoría. Pero incluso si se pinta, el estándar está referido a estructuras de acero, no estructuras de plástico, ¿vale? Pensad que este estándar está hecho para plataformas petrolíferas en el medio del océano, etcétera, que tienen muchas partes de metal, de acero y que tienen que pintarlas y evitar la corrosión porque hablamos de seguridad, pensar en cruceros, barcos, etcétera, etcétera. Esto es aplicable a la liberación porque sí hay aparatos en el mercado que tienen protección con la corrosión, ¿vale? No muchos, pero algunos hay. En audio también lo tenéis, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí tenéis otros estándares relacionados, pero básicamente aquí tenéis los grados C, que son los grados de protección contra la corrosión, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que el grado 0-1 es una protección muy muy baja, prácticamente inexistente, 0-2 es baja, 0-3 es media, 0-4 es alta, 0-5 y es una protección muy alta, pero para entornos industriales únicamente, es decir, fábricas, ¿vale? porque, como sabéis, la corrosión no solo viene del agua marina, no es solo la sal lo que genera corrosión, sino también la polución. Hay una corrosión galvánica que se deriva de la polución. Entonces, en una zona industrial, pues las estructuras de acero tienden a generar corrosión relativamente, de manera relativamente fácil, ¿vale? En cambio, la C5M es la que se aplica a zonas costeras, zonas en las que hay muchos alitres en el aire, bueno, pues zonas donde y directamente, evidentemente, playas, barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, os he puesto ahí un poco más de información. Esto viene de un handbook de un fabricante de pinturas, de Tecnos, y, bueno, os he incluido ahí las tres categorías de corrosión que, bueno, pues tienen que ver con si es agua dulce o si es en el mar o si está enterrado en la tierra, etcétera, porque eso también influye y sus categorías son un poco diferentes, ¿vale? Luego, al final, veis que hay una durabilidad que os está diciendo el número de años que esa pintura va a aguantar. Entonces, si tenéis una clasificación L, lo que os va a decir es que va a durar de dos a cinco años, ¿vale? Si es M de cinco a quince años, que es, de alguna manera, el máximo que un test de corrosión puede proveer, no se puede simular más tiempo y luego tenéis otro que es para quince años que ya es muy alta, más de quince años. ¿Qué es esto de más de quince años? Bueno, pues ya no depende de un test, es más dependiente de lo que el fabricante considera que puede hacer y normalmente lo justifica en base a datos que el propio fabricante tiene, ¿no? Pero el test en sí, el test, el estándar ISO normalmente no suele, no permite de manera justificada simular más años, ¿vale? Entonces, esta información os la va a dar el fabricante de la luminaria o el fabricante de audio o el fabricante de vídeo en base a la información que la pintura que aplican a la luminaria tiene, ¿vale? Entonces, muchas veces os podrán proveer incluso el datasheet de la hoja de especificaciones de la propia pintura, ¿vale? Entonces, esto suele estar disponible. ¿Ya entrando en el mundo real? Bueno, pues C2 es una protección muy baja, como os decía, a nivel de exterior, bueno, pues polución ligera, clima seco, si estáis instalando un ambiente así, C2 está bien. ¿En interior? Bueno, pues cualquier ambiente en el que hay condensación de manera temporal, es decir, imaginaros un herbolario, un... greenhouse, me sale la palabra en inglés, un invernadero, ¿vale? Donde tenéis muchas plantas y plantas tropicales y esas plantas, bueno, hay mucho calor, hay humedad porque se están regando constantemente, eso va a generar en ciertos momentos del día algo de condensación en el ambiente y eso va a afectar las luminarias que estén allí. Una protección C2 debería ser suficiente para ese entorno, ¿vale? C3 es ya indicada para atmósferas muy industriales, ¿vale? Pero, aún así, con bajos niveles de polución y bajos niveles de serenidad, bien porque están ubicados en una ciudad que no está cercana a la costa, bien porque, bueno, pues es un polígono industrial pequeño o las actividades industriales que hay allí pues no generan mucha polución. en interior, bueno, pues ya hablamos de ambientes con humedad relativa alta e impurezas en el aire. Básicamente, poder instalar en áreas donde, por norma general, yo estoy pensando en España, pues una zona como Galicia, por ejemplo, pues en una instalación intemperie, C3 tiene bastante sentido porque hay una humedad relativa alta y hay ciertas impurezas porque estás en una ciudad, ¿vale? en un entorno rural sería diferente. C4, ya hablamos de una protección muy alta, protección alta en realidad porque hay dos lados más, pero es una protección realmente alta y ya hablamos de, bueno, pues atmósferes industriales todavía con bajos niveles de polución y salinidad pero humedad relativa realmente alta, ¿vale? Ya hablamos de entornos donde llueve mucho, mucho, mucho y hay mucha humedad de por sí, incluso, pues zonas que se van quedando con moho, etcétera, e incluso, fijaros, piscinas o fábricas químicas, ¿no? En una piscina no estamos hablando obviamente de poner la luminaria en el interior de la piscina, hablamos de iluminar en los techos, muy alejado del agua, pero zonas de humedad relativa constantes, estamos hablando de un, tranquilamente, de un 90% e incluso por encima del 90% de humedad relativa, ¿vale? C5i es lo que hablaba industrial, ya hablamos de atmósferas muy agresivas, ponemos industrias muy grandes, con muchísima actividad de polución, grandes fábricas, etcétera, o zonas de mucha salinidad, imaginaros, por ejemplo, Cancún, ¿vale? Montarlo, por ejemplo, no cerca de la playa, pero en el centro de la playa del Carmen, etcétera, bueno, pues un C5i como mínimo es necesario, ¿vale? O si estáis hablando de una zona muy industrial en el medio de Madrid, por ejemplo, se necesitaría este tipo de pintura. C5m, ya hablamos de zonas que están muy cerca del agua, ¿vale? Litorales, áreas costeras y con mucha salinidad en el aire, ¿vale? Aquí ya hay una condensación constante, altos niveles de polución, entonces, si estamos hablando de resorts, por ejemplo, si estamos hablando de cruceros, si estamos hablando de clubes de playa, en estas zonas siempre ha de utilizarse C5m. Realmente podemos hablar entre C4 y C5m, puede funcionar, pero mi recomendación es siempre C5m, ¿vale? Pasamos, si os parece, al siguiente. Este es un poquito más complicado y un poquito más específico, ¿vale? ¿Qué es esto del EPTFE? Bueno, esto todos lo conocéis porque todos tenéis ropa Gore-Tex, ¿vale? O botas Gore-Tex, etcétera, etcétera, ¿vale? Y PTFE con esa en el inicio que significa expandido, ¿vale? Es algo que también conocéis mucho porque seguro que tenéis una sartén de teflón y las sartenes de teflón de este antiadherente, el teflón es PTFE, ¿vale? Ha habido mucha polémica con esto hace poco porque, bueno, pues hay sartenes que no usan PTFE porque se considera que quizá hay algunos químicos que puedan afectar la comida y puedan llegar a ser tóxicos no está demostrado pero sí está debatido, ¿vale? ¿Qué es esto de PTFE en relación a iluminación? Parece que no tiene ninguna conexión. Bueno, tiene conexión con lo que os decía al principio. Al principio os decía que el IP pueden ser dos cosas diferentes. Puede ser que una luminaria esté sellada completamente o puede ser que no esté sellada pero aún así no pueda pasar polvo, ¿vale? ¿Cómo es esto posible? Esto es posible por esta válvula labor de text, ¿vale? Este EPTFE. Básicamente es una pequeña válvula que como ocurre con vuestra ropa transpira, ¿vale? Entonces deja pasar el aire desde el interior del luminario o deja salir el aire del interior del luminario, aire caliente, hacia afuera, aire frío y al revés, ¿vale? El aire frío puede entrar adentro cuando el aparato está apagado, ¿vale? Cuando el aparato está encendido hay tanto calor dentro que por presión el aire va a tender a salir. Con lo cual no necesita estar sellado porque siempre habrá una pequeña microfibra, ¿vale? Que eso es lo que es el Gore-Tex, una malla muy, muy, muy fina que deja pasar el aire adentro y afuera, ¿vale? Esto genera mucha confusión porque la gente piensa que el Gore-Tex es algo que previene de la humedad y esto no es correcto. Todo el mundo, esto es muy fácil de comprobar, todo el mundo que tenga unas botas Gore-Tex sabe que si trabajas en la lluvia con botas Gore-Tex tus pies van a estar húmedos. Esto no cambia. Cuando te quitan las botas tus pies están húmedos. Lo que no están es mojados, ¿vale? Y esto es porque el Gore-Tex protege contra las gotas de agua, ¿vale? Protege de las gotas de agua pero no de la humedad. La humedad tiene que pasar porque si pasa el aire pasa la humedad. La malla no es tan pequeña como para que estas moléculas de agua puedan pasar pero no como gotas de agua, ¿vale? Entonces siempre que haya un aparato que tenga una válvula Gore-Tex no va a estar sellado con lo cual no tiene problemas con los cierres, nunca va a tener problemas de que el aparato estalle del calor que hay dentro ni que se abran cierres y que se deforme toda la luminaria por el calor. Van a ser aparatos además muy potentes en intensidad lumínica porque realmente pueden gestionar mucho calor, no como los los que están sellados pero bueno pues tenéis que saber que con el aire va a pasar también humedad. Esa humedad va a pasar dentro del aparato y esa humedad se va a quedar en el aparato, en las fuentes de alimentación, en las placas PCB, todas las partes electrónicas van a sufrir de humedad. Esto es inevitable, ¿vale? Si tienen válvula Gore-Tex la humedad siempre va a pasar. Bueno, ahí tenéis lo que significa el EPTFE fue inventado por el fundador de Gore-Tex. Él ha expandido porque no ha expandido lo que llamamos teflón no fue inventado por Gore-Tex y es una membrana como os digo de fluoropolímeros con microporos, ¿vale? Con muy, muy, muy finos. Entonces esto es un textil de lo que estamos hablando es como si fuera ropa, ¿vale? Simplemente es una pequeña válvula con este trocito de ropa digamos esta maña que deja pasar el aire y toda válvula como os digo ahí deja pasar el aire la humedad y otras partículas corrosivas con lo cual la polución que hay en el ambiente también entra a través de la válvula Gore-Tex y se queda dentro y generará corrosión dentro de las placas, ¿vale? Así que bueno vamos a ver un poco cómo funciona muy básicamente ahí veis lo que ocurre con la transpiración, ¿vale? Esto está sacado de la propia página de Gore-Tex veis que del interior que está caliente por eso está rojo la flecha pasa al exterior donde está frío y esto permite que el aparato pueda gestionar térmicamente mucha más intensidad mucho más volumen térmico ¿vale? en el interior pero cuando ocurre con agua ahí veis lo que ocurre si hay gotas de agua las gotas no pasan ¿vale? con lo cual protege de la lluvia pero veis que pone lluvia no pone humedad ¿vale? muy importante la humedad sí pasa a la hora de aplicarlo bueno si no tienes válvula bueno aquí estamos hablando de una luminaria sellada como decíamos antes ventaja el agua nunca penetra no va a entrar agua eso seguro si está sellada no entra agua desventaja bueno pues que no puedes tener fuentes de luz muy intensas lumínicamente ventaja bueno pues no hay que hacer mantenimiento eso seguro también no hay que repararla ni limpiarla ni nada de nada pero tiene un sistema de refrigeración necesita un sistema de refrigeración muy eficiente y normalmente pasivo es decir sin ventiladores lo cual normalmente dificulta y mucho la utilización de la luminaria para iluminar es una luminaria que está muy limitada en el sentido de que su diseño tiene que tener en cuenta la gestión térmica por encima de cualquier otra cosa su durabilidad puede predecirse más fácil ventaja podemos saber cuánto va a durar de manera más sencilla la otra es un poco más difícil porque vas a tener humedad traslizando y está menos preparada para tareas de servicio normalmente se reemplaza cuando falla la cambias por otra vale esa luminaria está sellada con la que no está sellada bueno grandes ventajas vamos a ir a las ventajas simplemente pues que bueno puedes utilizar muchísima luz porque la luz en led genera calor y el calor se va a través de la válvula de Gore-Dex puede utilizar el sistema de refrigeración pasivo sí pero también activo también puedes tener ventiladores o híbridos que es pues un muy buen diseño térmico pasivo es decir que de por sí los heat sinks o disipadores de calor hacen que el calor se disipe y además puedes añadir ventiladores con lo cual puedes tener mucha más intensidad y por último está optimizada para tareas de servicio y mantenimiento etcétera se pueden reparar es lo que quiere decir si este concepto era un poco difícil vale no difícil pero un poco especial este es todavía más especial vale esto es un material normalmente se llama deshumidificador o deshumidifier y esto lo que hace es evitar justo lo que acabo de explicar si tienes una luminaria que no es sellada tienes una válvula Gore-Dex el aire va a pasar y con el aire pasa la humedad y con el aire pasa la polución pero si eso ocurre la única manera de evitar que se conoce a día de hoy habrá otras maneras en el futuro probablemente la única manera de evitar la corrosión dentro con el paso del tiempo después de 2, 3 años 4 años es tener algo que elimine la humedad del interior que la extraiga de alguna manera entonces existe este sistema que está patentado por SGM pero que bueno lo interesante aquí es conocer el sistema en sí que es una reacción en ganado cátodo básicamente por lo cual necesita electricidad para funcionar es decir si el aparato está apagado no funciona no tiene que estar encendido sacando luz pero si tiene que estar conectado a la corriente y lo que ocurre básicamente es que se extrae el hidrógeno del interior pensad en un tipo de célula como si fuera una máquina de humo ¿vale? y esta máquina de humo al revés es decir lo que está extrayendo es solo las moléculas de hidrógeno y como sabéis agua es H2O si no hay hidrógeno no hay humedad y esto ocurre también al eliminar el hidrógeno también eliminas la posibilidad de que haya corrosión albánica ¿vale? esto lo podemos llevar al nivel que queráis porque puede ser realmente complicado como veis aquí ¿vale? esta es la explicación gráfica de cómo funciona la explicación científica para el que le interese un poco más lo podéis encontrar también en esa página web y bueno pues lo que me interesa aquí es que veáis ese anodocatodo en esa célula ¿vale? que es electrolíptica y por lo tanto necesita electricidad y es una reacción química ¿vale? que se está produciendo en el interior que está bueno extrayendo como si fuera pues una válvula de presión ¿vale? que está extrayendo hacia afuera el hidrógeno para que no se genere humedad dentro ¿vale? esto sí te garantiza que aunque la humedad va a entrar si el aparato está encendido no se producirá ningún tipo de corrosión en el interior ¿vale? y por lo tanto no necesitará mantenimiento en claro plazo ¿vale? aquí veis más o menos lo que quiere decir es decir si no tienes deshumidificación pero tienes válvula con Etex es decir si no está sellada lo que ocurrirá es que bueno pues que lo puedes usar en interior o sin ningún tipo de mantenimiento normal pero si es en exteriores tienes que mantenerla ¿vale? cada cierto tiempo tienes que abrirla revisar partes cambiar partes porque la humedad va a hacer estragos ¿vale? y si no la luminaria durará poco si hay muy poca humedad ¿vale? muy poca humedad en el ambiente es una buena opción hay muchas luminarias en el mercado que no tienen el deshumidificador pero sí tienen la válvula con Etex y en áreas donde sean muy secas o muy poca humedad relativa en esas áreas no es un problema ¿vale? no tener deshumidificador sin embargo si vas a áreas donde hay mucha humedad o se quiere eliminar por completo el mantenimiento es decir no tener que ir ni abrir la luminaria nunca ni reemplazar piezas entonces tener deshumidificación es a día de hoy la única solución que conocemos para que una válvula con Etex no acabe generando corrosión en el interior de las partes electrónicas ¿vale? pero mantenimiento externo siempre se va a tener que hacer es decir la óptica se va a tener que limpiar de alguna manera porque la óptica si se llena de residuo no va a salir luz hacia afuera ¿vale? vamos ya a test de durabilidad y voy a tener que acelerar un poco porque sí que nos vamos a ir de tiempo siempre me pasa y bueno ahí tenéis varios test estos test son estándares estos test los podéis pedir a cualquier fabricante ¿vale? porque son test estándares no todos los fabricantes los hacen porque no todos los fabricantes preparan sus luminarias para esto pero os puede interesar en función del tipo de aplicación que vais a hacer ¿vale? un test de vibración básicamente se pone en una máquina que aplica una aceleración entre 1.5 y 3.5 G como sabéis las G son los aficionados a Fórmula 1 lo conocerán muy bien son esta fuerza de la gravedad ¿vale? a la que se somete a un elemento entonces básicamente va a haber muchos ciclos ¿vale? esos 100.000 ciclos es el tiempo en el que va a vibrar y a una serie de resonancias que son a nivel de hercios ¿vale? va a vibrar más rápido más lento a pesar de que van a tener las mismas G ¿vale? aceleración el test de temperatura depende un poco del fabricante ¿vale? y bueno pues va a ir calor frío calor frío calor frío muy importante para iluminar SIP porque te va a decir cómo reaccionan a tener circunstancias en las que está muy caliente dentro la luminaria porque está sacando luz el led genera calor y circunstancias en las que dentro no hay calor pero fuera así pensamos en Qatar Dubái áreas en las que hay muchísimas temperaturas extremísimas ¿no? al mediodía y al contrario zonas como Rusia por ejemplo o Canadá donde va a haber pues temperaturas extremadamente bajas incluso nieve incluso hielo y cómo la luminaria va a reaccionar a eso ¿vale? el test burn-in es algo que todos los fabricantes hacen al menos todos los fabricantes con cierto nivel de calidad es decir que al menos prueban algo la luminaria después de fabricarla y la diferencia aquí entre fabricantes suele ser en el número de horas que cada fabricante testea la luminaria ¿vale? ahí normalmente está entre 6 y 24 horas es raro encontrar 24 horas pero también las hay básicamente cuando la luminaria se acaba de asamblar está lista se pone en este test y lo que se hace es hacer un test genérico que el fabricante decide por ejemplo con la cabeza móvil cambiando de gobos cambiando iris zoom etcétera moviéndola durante 24 horas para ver al final de las 24 horas si ha habido alguna consecuencia en la luminaria si ha habido algún problema con la luminaria si no lo hay se empaca se envía al cliente si lo hay vuelve a la línea de producción ¿vale? y el test de corrosión que tenéis ahí que es también un estándar ISO con lo cual está estandarizado no lo puede hacer el fabricante como él quiere pues comprueba los años de utilidad que la luminaria puede tener en un entorno muy corrosivo ¿vale? y esto está relacionado con lo que os dije antes de la C la certificación C o el rango C de pinturas ¿vale? contra corrosión está relacionada con esto porque básicamente tú lo pones lo que hace el fabricante es poner la luminaria en un tanque en una cámara de sal llena de sal en suspensión y se simula se acelera el proceso para ver cuál es el resultado ¿vale? y puede ser hasta 720 horas luego hay una serie de test especiales que ya no son estándares que algunos fabricantes hacen que otros no estos los conozco básicamente porque los he visto pero hay otros fabricantes en otras marcas que probablemente no los harán el test de lluvia es un test que aparte del IP de lo que hemos hablado al final el IP pues es un tiempo determinado una presión determinada una orientación del chorro de agua determinada y ya está si pasa eso pasa el IP y fuera ¿no? pero el test de lluvia intenta simular una situación realista donde va a haber mucha lluvia lluvia constante y cambios de temperatura es decir lluvia a veces con 30 grados o 35 grados de temperatura lluvia con menos 5 menos 5 no porque estaría congelada pero a 0 grados o a 2 grados de temperatura ¿vale? entonces básicamente lo que se hace es pasar en ciclos ¿vale? entonces ciclos de muy frío a muy caliente siempre con lluvia y en diferentes intensidades chorros presiones pero sobre todo lo que importa aquí es durabilidad ¿vale? se intenta probar incluso hasta 1000 horas si la iluminaria aguanta o no inmersión temporal está relacionado con lo que veíamos antes del IP67 pero lo que prueba es largos periodos de tiempo ¿vale? va a dejar ahí la luminaria durante meses para ver qué es lo que ocurre con la luminaria no solo los 3 minutos que veíamos antes a un metro ¿vale? sino un test largo ¿vale? la luz test de luz UV acelerado esto intenta simular qué ocurre con la luz ultravioleta cuando impacta en plásticos esto el que tenga coche y lo tenga viejo pues sabe muy bien que esto es un problema los faros de los coches veréis que los faros se ven amarillos ¿vale? y esto es porque después de tantos y tantos y tantos años con el sol que tiene muchísima luz ultravioleta impactando sobre los plásticos los plásticos tienden a amarillecer algunos plásticos tienden a cambiar a otro color pero en general se vuelven más opacos con lo cual la luz se pierde de manera intensa y en iluminación usamos muchas lentes muchas de esas lentes son de plástico a veces son filtros que son generados en plástico también a veces es el propio LED porque el propio LED sufre con la luz ultravioleta también y bueno pues este test intenta acelerar ese test para predecir que va a ocurrir en un año o dos años teniendo la intemperie el último es el test de arena esto es para zonas desérticas y está inspirado en los paneles solares donde se le hace mucho este tipo de test y es básicamente hacer un sandblasting una pistola de arena a mucha presión sobre la lente o sobre los LEDs para ver bueno pues cuánto se puede aguantar y durante cuánto tiempo puede aguantar situaciones extremas obviamente nadie va a tener una luminaria con una tormenta de arena durante meses golpeando la luminaria porque nada resiste eso pero si existe la posibilidad de que haya una al año o una cada dos tres años pues es un buen test vale porque te va a decir si un año después vas a tener que reemplazar todas las luminarias y tener un problema con el cliente vale entonces ahí tenéis básicamente las aplicaciones vale en vibración pues puentes muelles donde hay mucho tráfico el test de vibración es interesante en aquellos sitios donde hay muchas altas temperaturas la de temperatura es interesante cualquier luminaria que compréis debe tener el burning test porque te asegura que el problema no lo vas a tener tú que el problema lo va a tener el fabricante en su fábrica y que no te lo va a enviar si hay problemas vale el de corrosión bueno pues si vais a resorts cruz de playa cruceros importantísimo que hay un test de corrosión con esa C de la que hablábamos antes vale con el C5M lluvia interesante si vais a zonas donde va a llover y mucho 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 porque aunque sea IP puede ser que la IP con tanta lluvia de manera tan constante pues acabe generando un problema también para parques temáticos donde va a haber agua vale inversión zonas bueno pues zonas que pueden ser temporalmente anegadas como os decía si vais a hacer renta y va a haber mucho festival interesante UV ultravioleta para aquellos edificios o monumentos donde vaya a haber luz del sol impactando las luminales es decir las luminales no están protegidas no están iluminando una zona con protección sino que están directamente expuestas al sol muy importante este test y en la arena como os decía a zonas de mucha gravilla o desérticas estamos ya acercándonos al final espero no estoy casi casi al límite del tiempo y bueno pues la marca ETL esto básicamente esto es una lista un tipo de marca que se hace en Estados Unidos y que se aplica a Canadá también y asegura pues que el aparato está certificado a nivel estándares estadounidenses de seguridad etcétera etcétera en muchos concursos gubernamentales o tenders etcétera uno no puede ni siquiera presentar la luminaria o venderla si no tiene esta marca ETL vale y hay muchos laboratorios que lo pueden hacer son esos que veis ahí NRTL y bueno pues si tiene lo más importante es eso que veis ahí vamos a verlo en la siguiente slide para no extendernos mucho y tenéis esta marca o una marca similar en esta marca veis que la C antes de ETL significa Canadá la US significa Estados Unidos Intertech es el laboratorio que UL o ANSI permite que haga estas pruebas que certifique y luego ahí tenéis bueno pues veis que tiene que poner ese pequeño logo donde pone cumple con las normas ANSI UL el estándar 1573 o el que sea que te diga Intertech y hay un pequeño código también debajo del nombre de Intertech que está diciendo el código de la fábrica es decir la fábrica en donde se ha fabricado y esto a la derecha lo que veis es que también lo podéis hacer en el sitio es decir si tenéis una luminaria que no es ETL no tiene el sello de ETL que es algo que tenéis que ver en la luminaria porque por obligación tiene que estar en la etiqueta siempre podéis llamar a un laboratorio y decir bueno por favor me la inspeccionas en el sitio entonces van a la localización y la inspeccionan allí y te dan el cuño de ETL solo para inspección no quiere decir que ese aparato puedes volver a instalarlo en cualquier otro sitio ¿vale? lo último ya que vamos a explicar y pasamos a las preguntas si nos da tiempo es esto de la depreciación de lumines y lo voy a tocar por encima porque da para largo pero hay mucha confusión en esto ¿vale? sobre todo con el M80 y el TM21 que son dos test del IES que es un instituto de iluminación ¿vale? una organización de la que soy socio y la que os animo a participar y esto es un estándar genérico ¿vale? y lo que ha hecho el IES básicamente es decidir que a partir del 2008 un test del M80 lo que intento decirte es el LED no es como las lámparas las lámparas duraban mil horas dos mil horas y luego reemplazamos la lámpara y punto el LED no es así el LED muchas veces veis que os pone cincuenta mil horas de duración o veinte mil horas de duración ¿en qué se basan esas horas? bueno pues es una predicción al que pensaba que el fabricante testea realmente el aparato durante veinte mil o cincuenta mil horas siendo decirle desafortunadamente que esto no ocurre ¿vale? ningún fabricante en el mundo ni los que hacen los chips de LED ni los que hacen la luminaria nadie testea su luminaria en cincuenta mil horas nadie lo máximo que se puede se suele hacer es seis mil horas algunos fabricantes diez mil horas nunca más de eso entonces ¿cómo es posible que un fabricante diga que el LED dura cincuenta mil horas? pues es posible gracias al TM21 ¿vale? vamos a explicarlo un poco más en detalle ¿vale? lo que tenéis aquí es el M80 el M80 es un test y es un test que se hace en tres temperaturas una temperatura que es fija dos temperaturas que son fijas perdón y una temperatura que decide el propio fabricante ¿vale? en base a esta temperatura lo que se hace es un test de horas se mide los lúmenes que da el LED cuando está nuevo y se miden los lúmenes que da ese chip cuando llega a un número de horas determinada ahí veis lo que ocurre si el eje vertical es un porcentaje de cero significa no hay luz cien significa máxima luz posible de ese chip de LED y el eje horizontal es el eje de horas de test pues ahí lo que se está diciendo es que después de seis mil horas esta luminaria o este chip de LED bueno pues está en un 96 97% de la intensidad lumínica que tenía es decir ha perdido un 3% de intensidad lumínica después de seis mil horas y esto es lo máximo que el fabricante va a testear no se va a testear nada más ¿qué se hace entonces? bueno pues se hace este otro test que es el TM21 que no es un test es un cálculo matemático y no es un test o sea que nadie te puede decir que la luminaria va a durar ese número de horas pero lo que se hace es predecir a través de un cálculo matemático que interpola las temperaturas las tres temperaturas de las que hemos hablado las interpola las combina ¿vale? y en base a esas seis mil horas de test lo que hace es multiplicar hasta un máximo de seis esa predicción ¿vale? imaginaros que un fabricante ha testeado diez mil horas lo que va a hacer el TM21 es coger las últimas cinco mil horas perdón por el coger que en Latinoamérica sé que no se puede decir pillas las últimas cinco mil horas y esas cinco mil horas las multiplicas por seis ¿vale? y eso es el máximo que puedes determinar con el TM21 ¿vale? si son más horas si son diez mil pues a veces o quince mil incluso pues puedes hacer una media pero realmente nadie testea más de diez mil es totalmente imposible yo nunca lo he visto ¿vale? entonces ahí tenéis por ejemplo lo que está diciendo es que la misma luminaria que habéis visto antes hemos interpolado hemos hecho el cálculo TM21 y lo que hemos deducido es que a las treinta mil horas ¿vale? en treinta mil horas vas a tener una pérdida de intensidad lumínica del ochenta por cien es decir vas a perder el veinte por cien de la intensidad que tenías y esto es lo que nosotros lo vais a ver tantas veces en especificaciones esto es lo que nosotros llamamos L80 ¿vale? L80 que lo tenéis ahí abajo es una proyección TM21 treinta mil horas a L80 lo que quiere decir es que después de treinta mil horas se predice que esa luminaria va a perder un veinte por cien de intensidad lumínica ¿vale? ¿quieres tú decir que ningún led va a morir? no muchos led van a morir pero la intensidad general de toda la luminaria si tienes cuarenta y ocho leds es posible que tres leds mueran a las treinta mil horas y aún así todas las luminarias juntas te van a perder solo un veinte por cien de la intensidad que tenías ¿vale? si pierdes un treinta por cien entonces será L70 si pierdes un veinte por cien L80 si pierdes un diez por cien L90 ¿vale? y esto es algo genérico que todos los fabricantes os van a decir ¿vale? ahí está más o menos todo lo que os he dicho está explicado ahí ¿vale? el número de veces que puedes multiplicarlo que son seis veces en el TM21 bueno también muy importante que no se realiza a luminarias el test el test L80 siempre se realiza en la fuente de led nunca a la carcasa de luminaria con la óptica etcétera siempre se hace al chip de led ¿vale? es muy importante y bueno los porcentajes en los que os lo muestro y tal y bueno pues aquí tenéis una referencia de un fabricante simplemente para que lo veáis qué tipo de especificación hoja de especificaciones podéis encontrar ¿no? donde se está diciendo la corriente en mil amperios las temperaturas en este caso como veis dos los determina el test que son 55 grados 85 grados y otro lo determina el fabricante en este caso han escogido 105 la duración del test que son 10.000 horas este lo ha hecho un montón de horas la pérdida ¿vale? a las 10.000 horas han perdido casi un 3% a 55 grados de temperatura y luego os dice el 70 es decir cuando pierde un 30% de la intensidad pues por encima de las 60.000 horas no puedes poner más porque el TM21 no te deja multiplicar el test de 10.000 horas más por eso es 10 por 6 60.000 horas ¿vale? el 80 bueno pues se está diciendo 20% fijaros que a 105 grados de temperatura ya la pérdida es muy considerable esto se está diciendo también que el LED se ve muy muy afectado por las temperaturas a nivel de rendimiento y nada más con esto acabamos el webinar aquí tenéis más información ¿vale? en la web tenéis más webinars como os decía al principio mucha más información educativa etcétera y podéis escribirme a cualquiera de esos dos mails tanto mi mail de trabajo como mi mail personal y podéis suscribiros también para recibir un mail cada mes o así donde os voy a hablar de vídeos educativos etcétera que podéis ver cuando queráis webinars inscripciones a webinars o ver grabaciones de webinars anteriores no sé si Ana anda por ahí y me puede ayudar con las preguntas si hay tiempo claro que sí bueno estamos un poquito ya acogidos del tiempo pasaditos pero vamos a hablar de dos preguntas la primera es Ramón Aguilar nos pregunta ¿el rango IP tiene considerada la salinidad en el agua como lo hay en una playa? es decir ¿el rango IP tiene el mismo trabajo en una ciudad lejos del mar que en una playa? muy buena pregunta no el grado IP sólo habla de líquido y un líquido neutro ¿vale? que normalmente se considera que es agua dulce pero es un líquido con pH controlado etcétera etcétera o sea que ni siquiera el IP contempla agua medianamente contaminada ¿vale? y desde luego no salinidad la salinidad lo que te va a decir básicamente es que el grado IP aunque sea agua del mar no va a entrar en tu luminaria eso sigue siendo así pero lo que no te dice es que no se vaya no vaya a generar corrosión la única manera de saber que no va a generar corrosión y por tanto no verse afectado por la salinidad es lo que os hablaba ese test de C ese test de corrosión que es un estándar también que depende de la pintura ¿vale? de la pintura que se aplica si ahí habría que hablar por la salinidad habría que hablar de una protección contra la corrosión de una pintura tipo C5M que es la máxima digamos Marina ok perfecto bueno tienes también varios mensajes de felicitación por el webinar y por el tema de Cristian José Abraham bueno algunas personas están escribiendo Mel Hernández nos pregunta estas normas aplican principalmente a luminarias para exteriores o sumergidas o también aplican a luminarias para interiores como ejemplo un auditorio sí aplica a las dos lo que ocurre es que el deterioro de las luminarias y como digo la mayoría de estas cosas se aplican a aparatos de audio a video a todo ¿vale? porque también hay muchas cajas acústicas por ejemplo IP hay muchísimas lo que ocurre es que el deterioro del aparato en exterior y en intemperie especialmente cuando es una instalación permanente es decir cuando nunca se va a retirar va a estar ahí 10 años o más el deterioro es tan 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 intenso en algunas zonas intensísimo como por ejemplo en el Caribe o en zonas del Middle East bueno pues todos estos test tienen más importancia o más relevancia para exterior porque es donde se deteriora más pero por poner un ejemplo IP65 un IP6 digamos el primer número es relevante para interior también porque si tiene un IP6 quiere decir que el polvo no puede entrar y si no entra el polvo si lo tienes en un interior nunca jamás vas a tener que limpiar porque el polvo no entra dentro y esto es un problema cuando entra polvo esto se queda en todas las partes se queda en las partes ópticas hasta el punto de que ya no hay salida de luz esto lo sabe todo el mundo que ha trabajado en una discoteca por ejemplo donde tienes aparatos ahí durante años y años y años si no los limpias al final no hay luz y a veces genera problemas de contactos etcétera etcétera por lo cual si es relevante para interior pero algunos de ellos no por ejemplo evidentemente pues una pintura C5M como hablábamos ahora de corrosión pues para un interior no es relevante si no hay ventanas que permitan entrar el salitre etcétera etcétera pero por ejemplo un rango de impacto una protección de impacto lo que llamamos IK o IK tiene muchísima relevancia para interior porque si tienes un área donde un niño puede hacer una luminaria y un niño le da una patada pues es interesante saber si después de la patada que le va a dar el niño la luminaria está muerta o no bueno tengo dos preguntas más me ayudarías para que la respondamos rápidamente porque no quiero dejarlos como sin sin preguntar y es para áreas clasificadas ¿qué estándares mínimos debería tener? para áreas clasificadas sí no si quieres es que lo tengo como anónimos ¿quién me saludó? ¿quién lo preguntó? sí vamos a responder la otra pregunta y nos explicas bien las áreas clasificadas ¿qué significa? sí porque no entiendo muy bien la definición de área clasificada ok perfecto y la otra nos dicen disculpe que no entendí ¿qué es lo que determina eliminar la humedad? ¿tiene físicamente la luminaria este elemento anodo y cátodo? sí esto es una célula pequeñita es un aparato muy pequeñito que se introduce en la luminaria y que está instalada la tiene que instalar el fabricante y lo que ocurre es que elimina la humedad por consecuencia de entre comillas bombear el hidrógeno desde el interior de la luminaria hacia afuera de la luminaria mediante este sistema esta célula que es un anodo y un cátodo una célula electrolítica que tiene que tener corriente por tanto y que por una reacción interna de la célula lo que hace es extraer ¿vale? este hidrógeno no es exactamente así porque el hidrógeno no se bombea ni se extrae pero es relativo a eso ¿vale? lo que ocurre es que de alguna manera se va evaporando va desapareciendo el interior de la luminaria la condensación porque si no hay hidrógeno en el interior de la luminaria no puede haber condensación ¿vale? pero lo que lo hace es un aparato muy pequeñito que se llama deshumidificador y que bueno pues es una patente no todas las luminarias tienen pero esa es su función y así funciona de alguna manera ok bueno ya nos contestaron y dice NEMA 4X áreas clasificadas ok o NEMA 4X división 1 o 2 vale esto es una pregunta muy técnica y como os decía al principio es importante que reviséis los estándares para cada una de esas áreas NEMA normalmente eso está relacionado a Estados Unidos vale son clasificaciones que se hacen en Estados Unidos porque es un estándar allí y bueno pues depende de ciertas características normalmente si uno se revisa el webinar va a una respuesta muy rápida digamos y no la que debéis hacer porque debéis ir al estándar y revisarlo ¿vale? pero una respuesta muy rápida es si escogéis la protección máxima ¿vale? o protección muy alta veis que la mayoría de los gráficos si lo volvéis a ver en el webinar veréis que cada uno de ellos tiene siempre una una categoría que es protección muy alta si escogéis en todos los test que hemos visto la protección muy alta vais a estar prácticamente seguros en cualquier área clasificada sea la que sea la clasificación ¿vale? porque realmente estamos hablando de estándares de iluminación que los fabricantes no pueden ir más allá entonces no vas a encontrar ninguna otra esta consideración ahora sí temperatura temperatura es siempre muy importante porque la temperatura no depende de un estándar la temperatura depende de lo que el fabricante especifica si el fabricante dice en la especificación esta parte puede aguantar de menos 20 grados a más 40 grados él va a testearlo para eso ¿vale? y es posible que en esta zona clasificada pues el requerimiento sea de una temperatura diferente ¿vale? entonces yo no soy especialista la verdad en zonas clasificadas por estamentos y mucho menos en Estados Unidos si no soy en algunos si conozco algunos aquí en Europa pero bueno recomiendo siempre leer el estándar y en general por norma general si vais a protección más alta de todos los test que hemos visto estáis cubiertos ok bueno Ben ya sí ya sí ya tenemos que terminar entonces bueno quienes tengan más dudas más preguntas ya Ben les contó que le pueden enviar esas dudas y esas preguntas que tengan a su email o si no revisar también todo lo que les ha contado te pido el favor de ayudarme con los últimos para finalizar bueno mil gracias a ustedes por su participación y a Ben nuevamente por estar acá con nosotros nuestro próximo webinar en español es el 5 de agosto a la 1 y media hora de Chile y los invitamos a que ustedes estén revisando qué eventos tenemos en nuestra página de avixa.org slash es también les queremos contar algunos de ustedes estuvieron quizás participando en la primera temporada de VIX en directo ayer justamente empezamos la segunda temporada y el 7 de julio tenemos la próxima charla que será cálculo y diseño de video proyección para que nos puedan acompañar y pues sigamos aprendiendo todos juntos me ayudas con el otro slide por favor estos son los webinars que hemos tenido desde febrero hasta hoy y en agosto tendremos programas de predicción acústica próximo slide por favor bueno los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales tanto de América Latina como de España para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo recuerden también que estamos haciendo una transmisión en vivo en Facebook de todos nuestros webinars para que ustedes se conectan por allí en algún momento que no estén conectados acá si lo ven puedan ingresar también a estas sesiones Ben creo que nos falta uno o dos slides me ayudas por favor si no me equivoco bueno de nuevo recuerden que pueden ser miembros de Avixa en una membresía gratuita pueden escanear este código QR para que conozcan todas las opciones y ser parte de la comunidad audiovisual proveída por Avixa me equivoqué bueno mil gracias de nuevo por acompañarnos y bueno Ben realmente no tenemos palabras para decirte que muchas gracias por el tema a todos les pareció muy interesante y la idea es que podamos seguir teniendo este tipo de participaciones muchas gracias a todos como siempre y muchas gracias a todos los asistentes bueno feliz noche vete a descansar que yo creo que ya superaste tu tiempo de trabajo hoy muchísimas gracias a todos nos vemos en agosto saludo 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 saludo